En esta semana se conocerá el esquema para la estabilización de precios a los combustibles que debe presentar el Comité de Optimización Energética, creado bajo decreto ejecutivo el pasado 12 de mayo. Analistas creen que esta es la oportunidad para establecer la focalización de los subsidios a los combustibles. A puertas del feriado por el Día del Trabajo, el presidente Daniel Novoa emitió el decreto ejecutivo 254, con el que dispuso la creación del Comité de Optimización Energética, que entre otras funciones tiene que presentar hasta este jueves un esquema de estabilización de precios de los combustibles. Cuando me hablan a mí de fijación de precios, me preocupa que sea generalizado. Yo creo que tiene que haber una metodología de focalización. Creo que el establecimiento de criterios para saber a quién sí y a quién no es en lo que debe centrarse la comisión. Implícitamente esto se entendería que va a haber una eliminación de subsidios, porque ¿qué precios va a controlar la comisión si los precios están congelados, exceptuando el precio de las supes? Aunque no lo dice el decreto, debería en nuestro concepto decirlo y hablar abiertamente sobre la eliminación de subsidios y también de la focalización. Ambos consultados consideran que este es el momento en que el gobierno debe tomar una decisión respecto de los subsidios a los combustibles, que siguen distorsionando la economía del país, pues esta subvención representa una carga de 3.100 millones de dólares para este año. Eso significa que si nosotros liberamos parte de esos recursos, podemos atender por lo menos un 30 o 40% de mejora en los temas de salud. Sin embargo, temen que la propuesta que se presente en esta semana se realice en una mesa chica, que no cuente con todos los criterios necesarios. Sería un error que no se involucre a los principales actores, que somos los distribuidores. Tiene que ser sentarlos en una mesa amplia. No puede ser una mesa solamente al estilo de una junta de notables o solamente con representantes del poder público. No hay que pensar que en cinco días van a tener ya una propuesta si se quiere que esta propuesta sea seria. Tendrán que ser unos cuantos días más, tampoco es mucho, porque hay trabajo que está avanzado. El comité que presentará la propuesta está conformado por delegados de los Ministerios de Finanzas, Energía, Transporte, Inclusión Social y de la Producción.